Te vi ayer cuando empezabas tus tareas diarias. Te levantaste y lo primero que hiciste fue ver tu celular. Muy por el contrario, ni siquiera te acordaste de rezar o agradecer a quien te ha dado la vida. En todo el día estuviste ocupado con las cosas del mundo. Te has mantenido presente en aquello que has sido creado, pero te has olvidado del creador. De hecho, ni siquiera te has acordado de bendecir los alimentos. Pareciera que todo lo puedes obtener por tu propia voluntad. El ser desagradecido ni siquiera ya se da con Dios, sino que incluso eres desagradecido con tus pares. Ciertamente me agrada la enorme flojera que tienes en todo lo que se refiere a tu formación, tanto espiritual como intelectual. Tu vida sacramental, de hecho, está por el suelo. Vas a misa los domingos. Eso es cierto. Pero llegas tarde, estás pensando en cualquier cosa durante el sermón, ni siquiera atiendes a las oraciones. Confesar y comulgar cada tanto y si es que hay alguna fecha especial. Ahora, ¿qué sucede con las obras del apostolado? ¿Qué sucede con las obras de caridad? ¿Qué sucede con difundir tu fe? ¿Es que será que hay algo que te avergüenza de la iglesia? ¿Será que hay algo que te avergüenza de Dios? ¿Será que hay algo que te avergüenza de las devociones? En verdad, todo eso es muy útil para mí. No te imaginas cuánto me alegra. Han pasado los años y sigues exactamente igual que antes. Crees que no tienes nada que cambiar, que la felicidad depende de vos. Y si estás triste, es porque vos querés. Lo importante es que vos seas tu propio jefe. Lo importante es que decidas no servir. Y eso, en verdad, a mí me encanta. Hemos pasado muchos años juntos y aunque no lo creas, aún te detesto. Te odio porque odio a tu Dios. Te odio porque eres un ser y todo lo bueno proviene de aquel primer motor. Eres un ser que merece el amor de Dios. Y en consecuencia, por merecer el amor de Dios, te has ganado mi odio. Mi función, ciertamente, en tanto tiempo que te he acompañado, es lograr que no ames a Dios, que lo olvides. Y si es posible, que lo ridiculices. Con tu cooperación estoy demostrando quién es el que realmente manda en este mundo. Con todos esos momentos que hemos pasado juntos, he disfrutado muchos pequeños espacios en el que más permitido ingresar. Ya sea con pequeñas mentiras a los padres. Ya sea cuando de repente decidiste quedarte con un pequeño vuelto, que no era tuyo sino de tu prójimo, por cierto. Ya sea cuando decidiste callarte por temor o por vergüenza ante una injusticia. Ya sea cuando pudiendo actuar en nombre del bien, decidiste complacerte con el mundo. Ya sea incluso cuando con esa falsa humildad, con esa falsa modestia, simplemente te entregaste a la corrección política. A lo que el mundo decía, tú lo repetiste. Y eso es algo que a mí me agrada. Tantas veces he entregado las frivolidades y las banalidades que ofrecen tanto las redes sociales como la televisión. Y ni que hablar de las grandes productoras de series o de películas de cine. Todo ello favoreciendo ese espíritu lascivo, ese espíritu hedonista, ese espíritu que no busca alcanzar una trascendencia y se quede en el placer del momento. Realmente me agrada que engañes a tus remordimientos y tu conciencia con aquello de que soy joven, tengo derecho a gozar la vida. No hay nada malo en mí. En verdad te digo que no hay ninguna duda. Eres de los míos. Disfruto mucho de todas esas conversaciones que no elevan al ser humano, sino que lo terminan desplegando en lo más ruin de las miserias humanas. Esas conversaciones que lo único que hacen es entorpecer el espíritu, pero que nada aportan a lo que es darle un sentido mucho más superior que el que ya vives en tu alma. Tú sonríes de la picardía que tienen con tus amigos y todas esas cosas en las que se han visto favorecidos. Ya sea porque han logrado burlarse de aquel que piensa distinto, o ya sea porque han logrado mofarse de aquella joven a la que ustedes desprecian. Yo me regodeo al ver que cada hijo de Dios difunde estos mensajes tan maliciosos. Me fascina ver la forma en la que se difaman y desprestigian aquellos que sí están obrando constantemente por un bien mayor. Realmente me fascina saber cuáles son esos espacios en los cuales, lejos de entregarse a lo bueno, lo bello y lo cierto, se dedican simplemente a criticar y criticar y criticar. También disfruto enormemente cuando murmuras los chismes que siembra dispersan falsedades por todo el mundo, algo que realizas con tanta facilidad. Tienes una gran habilidad para crear divisiones y en verdad te felicito por tu actitud de rebelión, siempre en contra de la autoridad, siempre generando más y más divisiones. No dejes jamás que nadie te diga lo que tienes que hacer, porque vos sos libre de llevar a cabo lo que se te venga en gana. Esta carta es para darte las gracias, porque ciertamente vos, en tu plena libertad, me has dejado que te utilice en la mayor parte de tu vida. Eres manejable, ciertamente sucumbes hasta la más simple tentación. El pecado se ha adueñado de tu vida y nadie que te diga que eso está mal ha de cambiarte. ¿Cómo acaso otro pecador, esos conservadores, rancios y retrógrados pueden hacer decirte que está mal? Claro, hemos de cortar la Biblia donde nos conviene. Hemos de cortar esa justificación de Cristo diciendo, ¿quién soy yo para juzgarte? Pero también hemos de cortar esa parte cuando dice, levántate y no peques más. Tenemos que tener ese sesgo que nos permita sentirnos cómodos con nuestras acciones. No vaya a ser que otro pecador arrepentido que intenta cambiar, te haga cambiar a ti. Tú no debes cambiar, tú debes seguir así. Tú debes seguir por la senda que yo te he dado. No te imaginas cuántas ocasiones me has prestado tu gran ayuda cuando das malos ejemplos a los niños, por ejemplo. En verdad, ellos son tan receptivos, tan inocentes, tan bondadosos, que me haces un gran favor encaminándolos a ser como vos sos. Me haces un gran favor al infundir tantas ideologías en vez de inculcar la sana doctrina. Realmente te lo agradezco mucho, porque allí es donde pertenece el reino a quien yo tanto detesto. Si tuvieras algo de cerebro, cambiarías de ambiente, de compañías, hablarías con los padres, te acercarías a algún sacerdote de confianza. Un amigo es quien te corrige, tú estás rodeado de compañeros. Compañeros calientan tu vida, que por tan mal rumbo va. Y es algo que yo agradezco. Es más, si fueses realmente inteligente, le pedirías ayuda a cualquier persona que vos notes que te puede encaminar. Pero tu soberbia te ha hecho creer en ese pensamiento inmanentista, que sólo por tu voluntad te has de salvar, que sólo por una falsa fe eres capaz de lograr llegar al cielo, que tu eternidad está salvaguardada porque nunca te olvides. Los otros también pecan. ¿Por qué habría yo entonces de querer encaminarme a un orden mayor si soy como el resto? ¿O es acaso que este mundo no es democrático? ¿No es que acaso hay una gran falacia populum en la que si todos hacen algo, ese algo seguramente sea bueno? Tengo bien estudiado y más adelante, cuando crezcas un poco más, utilizaré mi arma más efectiva. Te induciré incluso a que no creas en mí, a que no consideres mi existencia como algo real, a que simplemente me tomes como una mera fantasía de aquellos oscurantistas medievales que supuestamente deseaban quedarse con el poder. Eso a mí me conviene. Así, si no crees en mí, tampoco pelearás en mi contra. Y yo, a tu muerte, cuando este tiempo se acabe, te arrastraré conmigo a mi morada. Ahí te unirás a los míos para maldecir y odiar eternamente a Dios, a la Virgen, a tus padres, a tus amigos, a tus enemigos, a mí. Pero yo ya habré triunfado. No amarás a nadie, no lo amarás a él, no amarás a Cristo, no amarás a absolutamente nadie. Pero ya será tarde para arrepentirte. Terminarás aborreciendo a tu Dios y yo me regocijaré en tus lágrimas. Esto lo firma tu enemigo que tanto te odia, pero que tú, quizás sin darte cuenta, tanto lo amas.